Son 2.5 kilómetros de vías terciarias que han sido pavimentadas mediante el proyecto de placa huellas en el municipio de Amagá, obras de alto valor para las comunidades rurales. Dos kilómetros y medio de placa huella en estos momentos en ejecución en cada una de las veredas, lo que hace que el campesino sienta la presencia institucional del gobierno departamental y municipal en sus veredas. Proyectos de adecuación de infraestructura en escuelas rurales y proyectos de mejoramiento de vivienda también han impactado en este municipio del suroeste antioqueño. Y esperamos que el gobernador nos colabore para la pavimentación de las calles del municipio y ahí sí quedamos como una tacita de plata, mejor dicho, la puerta de oro del municipio del suroeste antioqueño. El mayor anhelo de los amagaseños es tener las vías del casco urbano pavimentadas, proyecto que cuenta con 3 mil millones de pesos destinados por el gobierno departamental y 3 mil por el municipio, el cual iniciará ejecución en los primeros meses del 2018. Un municipio con calles en muy mal estado, pero que por fin hubo un gobernador, en este caso el doctor Luis Pérez Gutiérrez, con una visión amplia de nuestro municipio y nos dio la mano. Un municipio con calles en muy mal estado, pero que por fin hubo un gobernador, en este caso el doctor Luis Pérez Gutiérrez, con una visión amplia de las calles del municipio y nos dio la mano.